geográficas, porque es que la tierra da lo que la gente come. Lo que la gente come y es más barato si la gente come de lo que da la tierrita. Entonces es muy importante que también sea adecuada. Es importante que la comida sea limpia, sea inocua, sea fresca. Las comidas que son guardadas inadecuadamente o que llevan mucho tiempo, les hacen daño a los niños y a las niñas y esas no las debemos usar. Y también es muy importante que la comida sea adecuada para la edad de las personas y más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, más adelante, tú hablaste de porciones pequeñas, sino que tienen que ser suficientes para los niños. Hay gente que piensa, por ejemplo, que los niños deben comer la misma cantidad de comida que los adultos. ¿Es eso? ¿Está bien? Pues la justificación es que están creciendo y tienen que alimentarse muy bien, pero ¿está bien que coman la misma cantidad de comida? Bueno, nos hemos encontrado una cosa en los hogares colombianos que es muy importante de tener en cuenta. Y es que cuando no hay suficiente comida, cuando tenemos que repartir la comida entre varias personas de una misma casa, por lo general el plato más grande y el pedazo de carne más importante se lo dan al hombre de la familia. Y eso es un error. Ese hombre de la familia que seguramente trabaja mucho no es una persona que está en desarrollo y en crecimiento. Los niños y las niñas sí. Entonces, el mejor plato de comida, el más variado, el más colorido, el más fresco, ese tiene que ser para los niños y para las niñas. Obviamente la porción tiene que ser adecuada a su edad y a sus características, pero el mejor plato de comida de la casa es para un niño o para una niña. No por ser niños van a consumir más cantidad de comida que los adultos, pero tampoco en la misma cantidad de los adultos, sino adecuada para ellos y los alimentos más frescos, mejor preparados, más limpios. Miren, les voy a dar una clave. Los platos de comida de los niños tienen que tener ojalá el mayor número de colores posibles porque eso nos está garantizando que están mezclando adecuadamente las verduras, los cereales, las carnes, los lácteos. Y entonces, si tenemos en un plato, por ejemplo, algo blanco combinado con algo verde, combinado con algo naranja, combinado con algo de color piel, habano, eso es muy llamativo para los niños y las niñas y se lo van a comer con mucho más gusto. En cambio, si tenemos mucho arroz, solo papa, una cosa muy homogénea, pues a uno tampoco le darían ganas de comerse un plato de esa naturaleza. Sí, eso es como el chiste. Otra vez arroz. Exacto. Otra vez arroz. De cero a seis meses, por ejemplo. ¿Qué deben comer los niños de cero a seis meses? Esa es una pregunta que me encanta porque es el mejor y el más placentero momento de la alimentación de un ser humano. Se llama seno materno, leche de las mamás. ¿Por qué es bueno? Bueno, la recomendación mundial es que todos los niños y las niñas solamente deben tomar leche materna hasta los seis meses de edad. Eso no es tan fácil porque las mamás que hemos lactado, yo lacté a mis hijos exclusivamente hasta los seis meses de edad. Sabemos que es difícil. Al principio, cuando estamos recién paridas, baja la leche y a veces duele. Muchas veces da mastitis, otras veces el pezón está invertido y no es tan fácil que el niño coja el pezón. Pero si tenemos paciencia y si tenemos la ayuda de una hermana, de la mamá, de la vecina que ya ha lactado a su bebé, es muy fácil empezar con la lactancia. Lo que debemos hacer las mujeres y los médicos y las enfermeras y el personal de salud es garantizar que el bebé apenas sale del útero de la mamá, lo más pronto posible se pegue al pezón. Y entonces va a estimular la bajada de la leche. Y esta leche es rica en muchas cosas. Es rica en agua, es rica en energía, en azúcares, en carbohidratos, es rica en proteínas y es rica en defensas para los niños y las niñas. La mejor vacuna que una mamá le puede poner a un bebé es la leche materna. Entonces, una vez hemos logrado que el bebé se ponga ombligo con ombligo con la mamá, que efectivamente agarre bien el pezón, es un momento absolutamente mágico para el bebé y para la mamá. Ahí se fortalece el vínculo afectivo. Uno no quisiera desprenderse de ese bebé, el bebé no quisiera desprenderse de la mamá. Y le estamos dando gran parte de la personalidad futura a ese niño. Le estamos dando su salud absolutamente y es gratis. Nadie nos está pidiendo que compremos nada en ningún supermercado o en ninguna plaza. Eso lo tenemos nosotras. Por favor, leche materna. Bueno, pero tú me dices desde el momento cero leche materna. Hasta los seis meses. Hasta los seis meses. ¿Ahí empieza el proceso de destete? No, no, no. ¿O trinco radical? No, no, no. Los seis meses son apenas el principio. La lactancia materna debe prolongarse hasta los dos años de edad. Lo que pasa es que a los seis meses empezamos a complementarlo con otras comidas. Mucha gente dice, ay, pero mi hijo tiene sed. ¿Será que yo le puedo dar una agüita? No, dele leche materna, que la leche materna tiene agüita y eso lo refresca. Muchos dicen, pero eso el frijolito no le hace daño. Pues resulta que la máquina humana no está hecha para recibir ese tipo de alimentos a tan temprana edad. Y aunque la máquina lo reciba, las implicaciones malas y negativas vienen posteriormente. Entonces, todo el apoyo a las mujeres, esos hombres que se han casado con las mujeres y que tienen sus bebés, tienen que apoyarlos para que ellas puedan lactar. Déles el tiempo para que ellas se sienten en un asientico, cómodas, que puedan subir los pies en una butaquita, que puedan acunar a su bebé y dedicarse a lactarlo. La lactancia materna hasta los seis meses es a libre demanda. Es decir, cada vez que el bebé quiera. ¿A las tres de la mañana? Sí, a las tres de la mañana. A las doce del día, sí, a las doce del día. A las cinco de la tarde, también a las cinco de la tarde, cada vez que el bebé quiera. A los seis meses tenemos que empezar a combinarle alimentos al bebé. ¿Qué alimentos le tenemos que combinar? El bebé no tiene dientes, entonces es muy importante que sean papillas, cosas muy suavecitas. No sólidos fuertes. No sólidos, sino todo muy vuelto papilla, vuelto, digamos, presionado. Como cremitas. Como cremitas, sopitas, juguitos. La clave está en que desde los seis meses hasta el año, los niños y las niñas deben saber comer de todo. Ahí sí, de todo. Carne, cerdo, pescado, pollo, legumbres, absolutamente tubérculos. De forma que lo puedan comer, alimentos blandos, pues, por decirlo así. Alimentos blandos y bien presentados. Bueno, en pasto nos preguntan, y es algo que sucede también, ¿qué pasa cuando un niño no quiere leche materna? Bueno, muchas veces los mismos niños empiezan a no desear el seno. Muchas mamás también trabajan y entonces esa es una limitante con la lactancia materna. Pero para esas mamás que trabajan y que ya le han dado lactancia exclusiva a sus bebés hasta los seis meses, ustedes pueden extraerse la leche. En cualquier centro de salud, en cualquier clínica les enseñan a ordeñarse y a conservar esa leche en las neveras para que efectivamente se las podamos dar a los bebés. Mucha gente utiliza el biberón y el biberón no es adecuado porque deforma la mandíbula, deforma toda la formación de los dientes, exactamente, genera caries. Así los niños no tengan dientes todavía, esa leche acumulada iba dañando los dientecitos que están por dentro. Oh, por Dios. Entonces la leche se la tenemos que dar con cucharitas al bebé. En una taza, con una cucharita le vamos dando la leche de la mamá y los otros alimentos efectivamente. A los dos años ya debe darse el destete. Algunos bebés, como lo estábamos diciendo, ya no quieren más leche y entonces es el momento de retirarla. Pero muchas veces a las mamás les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo destetar a los hijos. No es un problema de los niños y no es un problema de las mamás. Es que crecen tan rápido. Entonces lo importante es que, por ejemplo, poco a poco empiecen a disminuir el número de veces que le dan leche al bebé y pueden conservar, por ejemplo, la leche que le dan a la madrugada porque toda la noche se ha acumulado leche, esa leche está muy enriquecida y pueden conservar también la de la noche, que es el momento de arruncharlo, de dormirlo. A veces es más difícil dejar de lactar por la noche porque está asociado al rito de dormirse. Entonces la canción, el cuento, el descanso. Pero poco a poco las mamás pueden ir retirando la leche hacia los dos años de edad y ya continuar con la alimentación. ¿Cómo es la alimentación de un niño de los tres a los cinco años? ¿Qué tipo de alimentación hay que darle, hay que suministrar? Yo creo que hemos insistido mucho en que la alimentación tiene que ser balanceada. Tenemos que tener cereales, tenemos que tener frutas, verduras, carnes, lácteos y en la medida en que podamos combinar todo eso, a los niños les va a encantar. Acuérdense de ponerle colores, acuérdense de, por ejemplo, inventarse la cara de un payaso sirviendo la comida. Acuérdense, por ejemplo, de inventarse una flor, cosas que les llamen la atención a los niños. Acuérdense que la comida entra por la nariz, la comida entra por los ojos, la comida entra por el tacto. Imagínense que uno siente dentro de la boca y muchas veces los niños no comen porque la textura, ni siquiera el sabor, la textura les parece rara, les parece babosa, por ejemplo. Y mis cosas, ay Dios mío. No les gusta, entonces tenemos que aprender a manejar todo eso. Eso está muy tierrudo. Yo quiero saber si los cereales son los que venden en la tienda en una bolsa. No, hay muchísimos cereales. ¿Cuáles son los cereales? Los cereales salen de la tierrita, por ejemplo, la avena. La avena es deliciosa para los niños y se puede preparar de muchas formas. Ellos pueden ayudar a prepararla. Nada más importante, ese es un truco que les doy a los cuidadores y a las cuidadoras, involucren a los niños en la preparación de los alimentos. Que los niños puedan decir, hoy quiero esta fruta o hoy quiero esta otra. Involúcrenlos, por ejemplo, en que escojan los cereales. Hoy tenemos arroz, hoy tenemos... ¿El arroz es un cereal? Claro que sí, el arroz. El trigo es un cereal. El arroz es un cereal. Ahora que me vengo a enterar, el arroz es un cereal. La cebada. Bueno, hay muchas...